Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Podría ser a finales de este mes de agosto cuando entre en funciones en la ciudad de Morelia La nueva Policía Fuerza Ciudadana como parte del mando unificado Informó el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra Sin duda será una policía disuasiva, será una policía de proximidad social Con la intención y el objetivo de una reacción pronta y de prevención del delito Entrevistado al término de la conferencia, recuperación del tejido social en Michoacán Impartida por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, Alfredo Castillo Cervantes El titular de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que el proceso de reclutamiento Para conformar a la Fuerza Ciudadana se ha hecho paulatinamente Estamos viendo sobre todo la cuestión del rediseño que tiene que sufrir la institución Para poder estar vigentes ante esto que va a ser la nueva Fuerza Ciudadana Carlos Hugo dijo que los niveles de preparación académica Que deberán tener los policías de la Fuerza Ciudadana para el área operativa Los elementos requieren como mínimo la secundaria Mientras que para integrar al equipo de investigación deberán tener acreditada la preparatoria Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV